Pues muy buenas tardes, Daniela Cuyue. Vamos a hablar sobre un tema que te es cercano en el tiempo, como buen decimonónico que eres, que es el... vamos a hablar sobre Torrijos, no solamente acerca de su fusilamiento, pero sí me gustaba tratar contigo algunos temas porque se han cumplido los 190 años de ese fusilamiento de Torrijos que también, bueno también ahora me lo dirás tú, reflejó Hisbert unos cuantos años después y ese lienzo que está ahora mismo en el Museo del Prado. Y yo quería compartir con los oyentes, por lo menos para que lo viesen el lienzo, y voy a ver si lo consigo, que por eso estaba aquí antes detenido. Claro, ahora si yo me puedo en imagen, vamos a dejar a Daniel con el cuadro, a mí no me vais a ver. En buena compañía, igualmente, en cualquiera de los casos. Ay, bueno, muchas gracias. Vamos a dejarlo aquí bien. Ahí está, están viendo también, aparte de ti, están viendo el lienzo. Y yo hablaré un poquito desde las sombras, pero si te parece empezamos por esto, por el final, el final del camino que, bueno, luego se amplió mucho más porque hay un legado muy amplio. Este cuadro, con los datos que tenemos sobre la mesa, refleja la realidad histórica que vivieron Torrijos y sus compañeros, ese fusilamiento, hay componentes realistas. Empezamos con esto, Daniel. A ver, aquí igual debería hablar alguien experto en historia del arte, casi. A ver, el cuadro de Gisbert es de finalidad del siglo XIX, en la restauración, y se enmarca en esa pintura de historia, en esa pintura que nacionaliza. Pero además, en este caso, refleja una cultura política, que es la cultura política más liberal progresista, que se enmarca en una serie de mártires de la libertad que han luchado y se han sacrificado por la historia de España. Y eso es lo que refleja el cuadro, es el sacrificio colectivo y el sacrificio del héroe, de los héroes, en beneficio de la nación liberal, en la búsqueda de la nación liberal. Si es verídico o no, no sabemos exactamente la postura que tenían Torrijos y sus 52 compañeros cuando fueron fusilados en Málaga aquel 11 de diciembre de 1831. Es muy realista, cuanto menos. Sí, lo que refleja es, sobre todo los rostros, ese sacrificio del héroe romántico. Y luego los uniformes, los trajes, sí que son históricos. Y luego el fondo es la propia playa de San Andrés de Málaga. Quiero decir, tampoco da para mucho detalle de si esto estaba aquí bien puesto o no. Pero es brutal. La verdad es que es una imagen brutal. Y cuando se ve en directo... Es un cuadro para impactar, conmover. Es romanticismo tardío. Sí, sí. Que tanto nos gusta el romanticismo tardío. Aquí muy bequerianos incluso podríamos decir. Es decir, ¿quién era Torrijos, Daniel? ¿Quién era este personaje? Era un militar. Estuvo en la Guerra de la Independencia también. Y luego, bueno, tuvo que exiliarse en tiempos de Fernando VII. ¿Cómo comenzó todo? ¿Por qué Torrijos acabó en este cuadro así? Es decir, ¿por qué Torrijos acabó? Es una historia larga, compleja, pero sí me gustaría que nos detuviésemos en algunos puntos claves. Como son la propia Guerra de la Independencia. Como es esta época primera de Fernando VII que empieza en el XIV. Luego tiempos de Riego. Ese trienio liberal que tenemos. Y seguidamente esos 100.000 hijos de San Luis que llegan. Otra vez se instaura Fernando VII al poder. Hay un exilio y luego hay una vuelta por parte de Torrijos del exilio para intentar hacer un rompimiento. Creo que es intentar remover el país para que haya una revolución liberal en este caso. Vamos a comenzar por esta Guerra de la Independencia porque además Torrijos tuvo un papel destacado en ella. Bueno, lo primero antes que nada es sobre Torrijos. Actualmente el mayor experto en España es un historiador que leyó su tesis hace año y pico. Que es Manuel Álvaro González Fernández, que tiene un libro publicado precisamente sobre Torrijos. Y sobre lo que se ha llamado la utopía insurreccional del primer liberalismo español. Toda esta cadena de pronunciamientos. La mayor experta era la historiadora Irene Castés. Por citar a los compañeros y compañeras que han investigado de primera mano en concreto estos temas. Yo hablo del XIX, pero estos temas son Manuel Álvaro y en su día Irene Castel, que ya falleció. Bien, dicho esto, me parece de honestidad y de reconocimiento del trabajo de los compañeros. Torrijos. Torrijos es uno de los prototipos de héroe romántico, liberal, conspirador de la primera mitad del siglo XIX. Torrijos nace en 1791 en una familia de la nobleza. De hecho, está vinculado a la corte de Carlos IV en su infancia. Y la guerra de independencia está en todos los ajos. Te pillan en la guerra de independencia con menos de 20 años, pero le da tiempo de todo. Está el 2 de mayo en Madrid, que lo detienen los franceses, aunque luego lo liberan. Luego está en Valencia, está en Murcia. De allí acude a Cataluña, donde combaten varias acciones como la de Vic. Luego está en el sitio de Tortosa en 1810, que es cogido prisionero por los franceses. Llevado en una cuerda de presos a Francia. Se escapa. Se va a Extremadura. Allí sigue combatiendo la acción de Alba de Tormes. Es condecorado, ascendido. Entonces tiene incluso su honor militar en la guerra de independencia brutal. Porque es un joven que está en todo. Y además, ya digo, se escapa muy de película. Y además le da tiempo a casarse con Luisa Sáenz de Viniegra, que será luego su famosa viuda y publicará y será reconocida por las cortes y por los liberales como la insigne viuda de Torrijos. Que otro tema sería el papel de las mujeres en esta revolución liberal. Daría para también mucho que hablar. Anotado queda, ¿eh? Que no eran simplemente la viuda de o la mujer de, sino que participaban de las tramas conspirativas. Pero bueno, siguiendo con Torrijos. Es condecorado y ascendido a la guerra de independencia. Y tras ella adquiere compromiso con los valores constitucionales, los valores liberales. Y se inmiscuye en las conspiraciones que hay durante el sexenio absolutista de Fernando VII. Y aquí es muy importante el papel del ejército. El ejército español es radicalmente distinto entre 1808 y después de la guerra de independencia. Porque es un ejército que ya no es el típico ejército aristocrático de antiguo régimen. Es un ejército al que ha entrado mucha gente y en el que ha ascendido mucha gente por méritos de guerra. Todos los guerrilleros han empecinado. Torrijos, aunque sea la nobleza, ha ascendido por méritos de guerra. Espoz y mina, mina el mozo, que es el sobrino de Espoz y mina, etc. Entonces hay un ejército numeroso, con experiencia, con ascensos por méritos propios y dividido en cuestiones políticas. Hay una parte muy proclive al liberalismo y otra parte que se mantiene en los valores absolutistas. En la defensa del rey absoluto, Fernando VII. Torrijos cae, obviamente, del lado liberal y participa en conspiraciones que le llevan a la cárcel del Santo Oficio en Murcia en 1818. Y se pega dos años en la cárcel. Hasta que en 1820, en la primera vera de 1820, es liberado. Es liberado tras el pronunciamiento encabezado por Riego, por el general Rafael del Riego, encabezado de San Juan, Sevilla. Punto importante que menciono ahora para entender luego también Torrijos. El pronunciamiento. El pronunciamiento en la España decimonónica no es un golpe militar. Ni siquiera es un golpe de Estado. ¿No? Porque se habla de la participación militar en la España contemporánea, en la España del XIX. Golpes de Estado de los militares. No. Estamos muchas veces condicionados por la visión del pasado traumático reciente y el golpe de parte del ejército en 1926. Eso es que fue un golpe militar fracasado o parcialmente fracasado, que deriva en guerra civil. Lo que hay en el XIX, sobre todo en la primera mitad, son pronunciamientos. En el que el ejército es un instrumento de acción política y los militares son una pieza más, generalmente encabezan. Pero son un medio, no el fin. No se pretende en ningún momento establecer un gobierno militar. Y los militares son la cabeza, la cúspide, de un entramado cívico-militar mucho más amplio. Y el pronunciamiento de Riego triunfa no por sí mismo, sino por la acción revolucionaria civil en las ciudades. Las juntas. Las juntas son la forma de hacer la revolución en España. La forma exitosa. El pronunciamiento es ha habido mucho. Pero si no han tenido apoyo popular de las ciudades civil, no han triunfado. Y el pronunciamiento no marcha a tomar el poder por la fuerza de la capital, a la corte. Se plantan en una ciudad, en un lugar, dan una proclama a la nación y esperan que la opinión pública se adhiera y presione al gobierno para que cambie de actitud. Y ya se da la constitución en este caso. Oye, esto es clave a lo que estás explicando. O sea, no confundir el pronunciamiento con un golpe militar que puede derivar de eso. Un golpe de Estado. En este caso no tiene nada que ver. Aquí hay mucha confusión y nos está sacando de dudas. Nos está sacando de dudas a nosotros y a toda la audiencia. Es que me veía pertinente. No, sí. Lo es, lo es. Lo es, desde luego. Estamos en ese trienio. Después de lo que nos has explicado, ese trienio liberal... ¿Eh? ¿Acaba con la invasión francesa? Pero perdóname, en el trienio, ¿qué papel juega Torrijos? Torrijos es liberal y además es cercano en algunas cuestiones a los liberales exaltados. ¿Vale? Están distintas... Está en la comunería, está en la fontana, está en una sociedad de amantes de lo reenconstitucional, pero se mueve un poco entre exaltados y moderados. Aunque se decanta al final más hacia los exaltados a partir del fracasado, esto sí, golpe de estado de la Guardia Real de 1822. Y de hecho, en 1822 está abierta la guerra civil realista que acabará en marzo de 1823. Y ahí participa Torrijos combatiendo a los absolutistas en el norte de España, en Navarra y Cataluña. Y antes que vayamos, si te parece, discúlpame a los 100.000 hijos de San Luis, es que me interesa mucho, te lo dije, el tema de las sociedades. ¿Cómo se articulaban estas sociedades? ¿O qué puntos clave podemos tener sobre la mesa para comprenderlas? Porque había muchas... ¿Cómo se movían? Bueno, es un tema del que debo confesar, y ahí que no soy experto. Yo, las sociedades me aparecen, cuando las he tratado a los liberales, como un fondo. Pues sí, este era de los comuneros, este era mason, este era de los del anillo, no, de Sauron, pero ponían nombres muy geniosos. Bueno, pero el papel de las sociedades secretas es sobre todo un papel de sociabilidad liberal, en el que se reunían fundamentalmente hombres de clase media o alta, y era donde se establecían redes conspirativas o se afianzaban redes de poder liberal. Más allá de eso, pues tenían, diríamos hoy, mucho postureo, de si yo pertenezco a esto. El alcance luego real de pertenecer a, por los contactos que pudieran hacer, pero no eran un lobis de presión, como se podrían entender en la sombra, o se querrían entender de una forma más periculera, quizá. ¿Pero te podía costar la cabeza, sí o no? Participar en una... Sí. Durante el trienio no, luego, después del trienio, no te costaba la cabeza por ser una sociedad o ser un mason, sino por ser liberal. De acuerdo, de acuerdo. Buen dato, buen dato. Aquí está Daniel, aclarándonos el camino, despejando el camino. Ya vamos con esos cien... los cien mil hijos de San Luis, Francia, que viene para acá, una Francia rabiosa en aquel momento. Un mes después de acabar la guerra civil realista, acaba en marzo de 1923, con la victoria de los ejércitos constitucionales, también porque Spocimina, como capitán general de Cataluña, ha arrasado a sangre y fuego los pueblos realistas, literalmente. Les ha prendido fuego. Pueblo que da cobija a los realistas, pueblo que Spocimina le prendía fuego. Así acabó la guerra civil. Y un mes después, el 7 de abril, entran 110.000 soldados franceses al mando del duque de Angulema, mandados por orden de Luis XVIII de Borbón, rey de Francia, a reponer a Fernando VII como rey absoluto. El gobierno y las cortes huyen a Cádiz, quitando el poder al rey, Fernando, que lo declaran enajenado, o sea, loco. Dicen que está loco, el rey está loco, porque como no podía ser que fuera absolutista y estuviera traicionando, con esta cierta ingenuidad liberal de comienzos del XIX, sino que tenía un desvarío y hay que inhabilitarlo. Y se lo llevan primero a Sevilla y luego a Cádiz. Y adoptan una posición defensiva y hay una gran descoordinación, desorganización y pactos entre distintos generales del ejército constitucional español y resisten solo a algunos. Se resiste a sedio en Pamplona, en San Sebastián, en Coruña, en Barcelona, en Alicante, en Cádiz, Málaga también resiste un tiempo, y en Cartagena. Cartagena es defendida por Torrijos. Y de hecho Riego intenta unirse, rescatar al ejército de Ballesteros, que es el ejército constitucional que ha vencido en una batalla en Jaén a las tropas francesas, pero después ha capitulado, ha pactado con el duque de Angulema, la rendición. Entonces Riego intenta coger ese ejército, fracasa, lo juega en preso, y unirse a Torrijos. Porque Torrijos resiste tras las murallas de Cartagena hasta después, hasta un mes después de la capitulación y entrega de Cádiz el 1 de octubre de 1823. O sea, Torrijos defiende con éxito Cartagena desde verano de 1823, más o menos, que es cuando llegan las tropas francesas absolutistas, hasta noviembre. Y entonces ya coge un barco y con su señora Luisa de Sainz de Viniegra se embarcan al exilio a Londres, bueno, a Inglaterra. Y llegamos a los años del exilio, el exilio liberal. El exilio liberal, que no es solo español, y nos encontramos, sobre todo en Inglaterra, una especie de internacional liberal. Y esto lo ha estudiado Juan Luis Simal, el exilio y los emigrados, ese internacional liberal que hay en Europa, porque piensan que la causa de la libertad es común a todas las naciones. Todas las naciones tienen que ser libres y en una Europa de naciones constitucionales, liberales y fraternales. Es un nacionalismo y un liberalismo hasta cierto punto bastante utópico todavía, sabiendo además cómo fue el bombo la historia. Y en Londres, en Inglaterra, en un pueblo al lado de Londres, Torrijos vive mal. ¿Por qué vive mal? Porque el gobierno británico y en especial Lord Wellington no veían con buenos ojos a los revolucionarios. Porque una cosa es que acogían exiliados, una cosa es que tuvieran un régimen parlamentario, que habría mucho que decir, del régimen británico tan idealizado, y otra cosa es que les gustas en los revolucionarios, que para nada. Entonces, no tiene pensión Torrijos y se dedica a traducir obras al español, obras que se venden ya no en España, sino en las nuevas repúblicas hispanoamericanas. Londres, Inglaterra como centro editorial de obras en castellano, ¿no? A nivel mundial en esos años. Y ahí traduce, por ejemplo, las memorias de Napoleón. Y es tomado a Napoleón como modelo. Pero un determinado Napoleón. Un Napoleón mitificado y un Napoleón que es el primer Napoleón al servicio de la república y un último Napoleón que acepta la no soberanía nacional en 1815 y que vuelve en los 100 días supuestamente sin pegar un solo tiro al gobierno y a la jefatura del Estado de Francia. En los 100 días, en ese escape de la isla de Elba, Napoleón logra el poder sin derramamiento de sangre, ¿no? ¿A qué nos suena esto? Al pronunciamiento español, ¿no? Esos juegos de espejos. Y además Napoleón es el líder carismático, el líder capaz de encauzar al pueblo, de encauzar a la revolución, de motivar al pueblo a levantarse contra los tiranos. En este cambio, en el 1815, los tiranos son las potenciadas absolutistas de Europa. Entonces es un modelo en el que se ve muy bien reflejado Torrijos y la imbuidad de ese héroe romántico liberal que él piensa que va a ser, digamos, que él se piensa que puede ser Napoleón de España. Que en cuanto ponga un pie en España, con su carisma y su fuerza y su valor y determinación, conseguirá que el pueblo español vea la luz de la Constitución y obligue al rey, a Fernando VII, a jurar y restablecer la Constitución. Con ese pensamiento, Daniel, que se empezaba a formar en la cabeza de Torrijos, ¿cuántas intentonas de romper hay? Porque, bueno, está la definitiva, que es cuando ya les capturan, pero no sé si hay alguna previa anteriormente, no sé si estaba él implicado. ¿Espronceda por ahí también suena? Yo no sé si ya... O Espronceda escribe... Bueno, Espera, Espronceda escribe a Torrijos. ¿Vale? En el 30... Empezamos cronológicamente. En 1814-15 hay un intento de pronunciamiento de Spocimina y su sobrino Minelmozo, que fracasa estrepitosamente. En 1817 es el pronunciamiento de Lassie, que también acaba fusilado. En 1818 hay una conspiración de Van Halen, que está por ahí Torrijos, por lo que acaba en prisión en Murcia, que también fracasa. En 1819 se plantea un pronunciamiento que finalmente no sale y se traslada al 1 de enero de 1820 y está de riego ahí. Luego, en 1824, hay un pronunciamiento, que es un desembarco en Almería, de Pablo Iglesias González, el primer Pablo Iglesias histórico. Que también acaban todos fusilados, ¿no? Luego, en 1830, hay, si mal no recuerdo, un intento de invasión-pronunciamiento por los Pirineos, que ahí creo que era Méndez Vigo, el que está, que me parece que ha entrado al primer pueblo en España y media vuelta. y en 1830, Torrijos ya está en Gibraltar con sus 52 compañeros. Porque en cuanto triunfa en julio de 1830 la revolución en Francia, que echa a los Borbones, y pone a una rama menor de los Borbones, que son los Orleans, con unas casas constitucionales, Luis Felipe, todos los liberales europeos y, en particular, los españoles, dicen, esta es la nuestra. ¿Ha triunfado la revolución en Francia? Vamos. Y Torrijos se va ya, con sus 52 compañeros, a Gibraltar. Y en 1830 ya intenta un desembarco desde Gibraltar, pero sale mal y se da media vuelta. Y además aquí está financiado por liberales radicales ingleses, que además tenía un nombre, algo así como, los radicales de Cambridge o algo, lo tenía apuntado por aquí para decirlo, porque me parecía muy curioso cuando estaba revisando, ya no lo encontraré. Bueno. No te preocupes, Daniel. Que estaba apoyado por unos británicos. Eso es. Y, de hecho, con Riego va y acaba fusilado Robert Boyce, que es un joven que ha estado luchando antes por la independencia de Grecia. Y se vuelve después de la independencia de Grecia que me queda por liberar. Pues me voy con Torrijos a liberar España del despotismo de Fernando VII, ¿no? Ese es ideal romántico de el individualismo, la fuerza de la determinación y creer que están siendo actores principales de la historia y que la historia está de su parte. Y como luchan por la libertad y la independencia de la patria, nada puede salir mal, ¿no? Es muy idealista. Muy idealista que les lleva a una distorsión de la realidad. Porque Fernando VII seguía teniendo muchos apoyos. Porque Fernando VII, por mucho que nos choque, actualmente fue un rey deseado, popular y populista. fue muy detestado a su muerte por ambos bandos. Por los absolutistas, porque había dejado de heredera a su hija en vez de a su hermano y por los liberales, porque los había estado reprimiendo. Pero en vida fue un rey con mucho apoyo. Pues mira, otra de las imágenes que se dibuja sobre Fernando VII en la cultura popular hoy en día, pues efectivamente que es uno de los personajes más odiados de la historia contemporánea. Si tú preguntas por ahí, a alguien que no lo conozca a fondo, obviamente, pero la imagen que queda, el pozo que queda, es ese. Pero fíjate, nos estás dando una imagen diferente. Diferente. A ver, bueno, en 1820-2023 sí que Fernando VII ya tiene una parte de la opinión pública importante en su contra. Si no, el trienio no hubiese durado siquiera tres años. Pero sigue teniendo a medida España o más de media España a su favor. Es decir, no es que todo el mundo estuviera encadenados padeciendo a Fernando VII, ¿no? Mira, mucho apoyo todavía. En 1830-1831. No, es que Torrijos fracasó. Torrijos fracasó por muchas cosas como veremos supongo ahora. Efectivamente, ya estamos. Ya estamos llegando a la antesala. Pero una de ellas es que ha tenido mucho apoyo Fernando VII y queda listo y están preparados. Porque tras estos fracasos iniciales en 1830-1831 lo vuelve a intentar desde Gibraltar, ¿no? Se embarcan y un tal Miriato le escribe cartas que el punto desguarnecido y por el que puede desembarcar y triunfar es Vélez Málaga. Y allí que se va Torrijos con sus 52 compañeros desembarcan y lo que es es una trampa, ¿no? Una trampa que parece ser urdida desde el principio por González Moreno, luego sería calificado como el verdugo de Málaga, González Moreno que había sido compañero de armas durante la guerra de independencia con el propio Torrijos. No llega el gobernador de Málaga y es quien finalmente lo apresa el día 5 de diciembre desembarca en el día 30 de noviembre el 5 están dando vueltas intentando huir conseguir apoyos no lo consiguen y el 5 de diciembre son capturados llevados a Málaga a prisión y el 10 de diciembre lo sacan para fusilar a los 52 fusilar de hecho también impacta mucho y quedan el recuerdo Torrijos como uno de los más insisores mártires porque es que los fusilan a todos a los 52 de vez no es por ejemplo a Riego o a Paul Iglesias los llevan a Madrid para ahorcarlos por separado a sus compañeros que al menos los han fusilado antes de forma más escalonada pero aquí es como el pacto 12 entonces por eso impacta tanto y queda tanto en la memoria claro es 11 de diciembre de 1831 dos años después España se encamina de nuevo hacia un régimen liberal la memoria estaba muy reciente es el otro aspecto importante de Torrijos la memoria y el uso político que se hace ya en el momento de su figura y sus 52 compañeros estamos viendo mientras he vuelto a poner el lienzo de Gisbert me parece muy interesante además ha ampliado para los oyentes que nos estén viendo luego vean el vídeo en Youtube incluso los del podcast pues está este lienzo también en la entrada y los rostros como se reflejan esos rostros que habías comentado anteriormente Daniel es que me parece una imagen impresionante las caras los rostros que bien reflejan todo es que no deja de ser una religión cívica es el Cristo crucificado digamos esa traslación o el martirio de cualquier santo es ese juego al fin y al cabo esta cultura liberal en el caso español más claramente se enmarca aunque también había sido en Francia en una cultura una tradición de base católica el martirio de los santos estaba presente a nivel local a nivel nacional y aquí encaja esta nueva religión cívica esta religión política fíjate hubo versos de Espronceda para Torrijos cuando cuando fue fusilado y vemos en esto es de la década de los 60 del siglo XIX este lienzo de Gisbert si no recuerdo mal claro la imagen ya vamos al tramo final de tu intervención Daniel esta mirada global y muy interesante algunos puntos muy interesantes que has tocado la imagen de Torrijos que nos crea de Torrijos que hay en el imaginario colectivo acerca de Torrijos como ha evolucionado el personaje y ese liberalismo decimonónico que él representaba de una manera exaltada bueno sobre Torrijos yo a Torrijos lo he tratado te lo comentaba cuando me planteaste participar aquí yo he tratado su memoria su recuerdo y su uso político por los liberales progresistas en la década de 1830-40 el libro de la tesis y de ahí voy a reseñar una cosa porque es lo que nos ha quedado de Torrijos al final nos ha quedado el cuadro de Gisbert del que ya venimos hablando y el monumento el monumento en la plaza de la Merced de Málaga ese obelisco con esas placas tan cargadas de significado y de mensaje españoles ha visto ciudadanos ha visto este ejemplo antes muertos que consentir tiranos es que no puede ser más claro más directo y más enfervorecedor ese mensaje casi que cruza el tiempo y ese monumento se construye finalmente en 1842 bajo la regencia constitucional de Valdomero Espartero decantado finalmente del lado liberal progresista en el que en Málaga bueno Málaga es la no ciudad revolucionaria y de hecho ese monumento no se inaugura en la plaza de la Merced se inaugura en la plaza de Riego porque esa plaza se llamaba desde 1836 había cambiado el nombre plaza de Riego y en la plaza de Riego se construye el monumento a Torrijos y sus compañeros ese enlace de dos grandes mártires del liberalismo especialmente del liberalismo exaltado progresista y ese monumento tiene una leyenda que cuenta todo el mundo pero que es más falsa que para qué que es la de no es que está rodeado de una verja porque es territorio francés porque durante la guerra carlista la reina Isabel tenía miedo de que ganaran los carlistas y profanaran los es un bulo mentira mentira no sé cuántas de lo voy a decir es un bulo además no tenía ningún sentido porque en la memoria liberal del momento los franceses eran los malos porque eran los que habían restablecido el absolutismo en 1823 como para poner los restos de un mártir de la libertad en manos francesas además que en Málaga salvo la expedición de Gómez en 1836 no tuvo ningún peligro de ser aceptada por los carlistas muy alejada de los principales frentes bélicos que eran el País Vasco Cataluña Aragón y Cataluña bueno a nivel popular actualmente pues yo estoy fijándome un poquito en los tweets que se ponían y son tweets incluidos de políticos y gente con cierta relevancia en Twitter de periodistas que eran una percepción incluso se hablaba de Torrijos como historia prevella de España en la historia popular y así es una historia de digamos la cultura progresista española en ese relato nacional progresista y de Torrijos es un hito en ese sentido como fíjate lo malo que era Fernando VII y fíjate que bueno eran estos liberales de verdad que luchaban por la constitución ¿no? pero ahí caemos primero en comprar al 100% críticamente el discurso liberal progresista del siglo XIX fíjate que los estudio y empatizas un poco con esta gente pero es un relato liberal progresista Torrijos como hemos visto al principio Torrijos era un noble Torrijos no era un muerto de hambre y Torrijos no quería la democracia nadie quería la democracia en 1831 que se nos quita de la cabeza o casi nadie Torrijos quería encabezar la revolución encauzar al pueblo y que el pueblo fuera liberal bajo su dirección o de la dirección de la élite liberal el pueblo era como un niño al que había que educar y había que llevar por el buen camino era una percepción de la élite liberal pero de la élite de arriba hacia abajo ni democracia ni popular que a veces se nos derrapamos por ese sentido ¿no? eso no le quita nada de mérito ni turbia la historia de Torrijos simplemente si a Torrijos le hablas de democracia y de poder popular le da un infarto como a él a todos los liberales de la época ¿no? entonces a veces esa memoria distorsionada ¿no? ya crítica de Torrijos y por otro lado a diferencia de por ejemplo Mariana Pineda que tiene una magnífica serie de televisión española de los años 80 con Pepa Flores interpretando a Mariana Pineda que bueno a mí me encanta Torrijos no tiene ninguna ninguna serie ninguna película no me consta igual me estoy confiando pero yo juraría que no lo más parecido a un acercamiento de los conocimientos liberales dejando a lado la miniserie de Mariana Pineda que es muy fan y se puede ver online en la plataforma de Radio Trabajo en español nuestro Netflix nacional que nadie va a ver sí, sí, sí totalmente de acuerdo contigo recuerdo en algún episodio de Curro Jiménez otro pedazo de serie ya no sé ni tanto que en Curro Jiménez en esa evolución que tiene el personaje de guerrillero contra Napoleón acaba un poco de guerrillero casi contra Fernando VII como que da cobijo a los liberales que se pronuncian contra Fernando VII es el acercamiento más parecido que hay a una figura similar a la de Torrijos y más es que Torrijos en la cultura popular es el cuadro y el monumento es lo que tenemos ahora mismo oye Daniel pues muchas gracias por estar con nosotros en este café de la lluvia nos ha quedado todo muy claro además has dado las fuentes de las personas que han trabajado más a Torrijos apuntado queda no soy rosa ha compartido el libro de uno de los que recomendaba recomendabas así que es un grande es un grande es un grande nosotros vamos a tener que nombrar santo patrón de Twitter historia sí 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 pues oye ¿con qué estás? ¿con qué estás liado ahora? ¿se puede contar algo? porque siempre estás con investigaciones haciendo cosas no sé si escribiendo libros no puedo contar pero sigo sigo trabajando bueno en divulgar el siglo XIX y en divulgar Historia de España yo no me salgo del marco nacional a veces yo cuando cuando escucho o leo o veo otras personas digo joder que envidia que saben ya no solo salen de España sino del marco europeo yo soy muy consciente de mis imitaciones yo me manejo en ese marco nacional pero bueno creo que todavía hay mucho que hablar mucho que divulgar mucho que investigar y ojalá que todo el mundo que investigue trabaje en este en este país sobre historia tu vida financiación y no la precariedad en la que nos movemos todos por tener gracia desde luego eso es un que queda pero vamos y lo digo yo que publico un editorial potente que dices leña pero vamos que tu limitación ninguna en el sentido de investigación intelectual o sea no por trabajar en España en el 19 es una o sea que no tiene nada que ver hombre que además hace falta hace falta hace falta que uno siempre es más ambicioso y le gustaría manejar todos los palos y no se puede no se puede no puede eso es imposible abarcar todo eso es está claro está claro Daniel pues nada muchísimas gracias de verdad de corazón y vamos hablando vamos montando cosas vamos montando mesas ya hay unas cuantas mesas cuidado cuidado que esto ya me conoces ya me conoces me vas conociendo cuídate mucho amigo muchas gracias un abrazo hasta luego